Señoras, señores, esto es Boca Juniors contra Gimnasia. Una vez más junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Hernando Niembro y Mariano Clos. Y bien, señores, empecemos entonces. Pablo Vegetti. Salió y es saque lateral. Pablo Vegetti. Aleja el peligro por el momento. La rechazan con un pelotalla. Abre la defensa con un pase entre líneas. Balón suelto. Qué gol, señores. Alguien que me diga qué le pasó al arquero, por favor. No lo entiendo. Qué gol le metieron. Este error lo va a pagar muy caro. Va a perder la titularidad. Y no sé, hasta le pueden bajar en sueldo. Esa pelota terminó adentro. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Guillermo Burdiza. Esta puede ser. Jorge Rojas. Fernando Gago. Tremendo balotazo del arquero. La revientan. No quieren complicaciones. Pablo Vegetti. Atención, esta es muy buena. Daniel Díaz. Vuelve a ganarla. Qué buena pelota le pusieron. Intenta un pase al vacío. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. El peligro. Será esta vez. Qué golazo hizo. Y a esta altura ya estiraron la diferencia dos goles. Lo tuvo que parar con infracción. Pablo Pérez. Así se va solo. Esta es una larga carrera. Logran cortar el centro. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Increíble que no se haya caído el arco con semejante remate. Se acomodó. Se acomodó y le dio bárbaro a la pelota con el empeine. Qué buen disparo. Colón. Muy bien. Muy bien. Balón largo hacia adelante Pelotazo hacia adelante Lodeiro Atención, avanza con la pelota, pasa al vacío Sin problemas, la tiene el arquero Sergio Vilásquez Atención, peligro señores, ahí va Jorge Rojas Sergio Vilásquez Hace largo, buscando a los de arriba Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera Lo cortaron justo, se superaba el marcador, quedaba solo en el área Gran corte, intercepta y gana el balón A ver qué hace ahora, atención Allí avanza con todo Se va la pelota y es corner, ¿no? A ver, no Saje de arco, marca el juez Tevez La agarra genial, ahí está Sergio Vilásquez ¡Qué impacto! El árbitro toca el silbato, anunciando el final de la primera mitad Comienza la segunda parte de Te Encuentra Comienza la segunda parte de Te Encuentra El árbitro toca la segunda parte de Te Encuentra El árbitro toca la segunda parte de Te Encuentra El árbitro toca la segunda parte de Te Encuentra Sergio Vilásquez Salva el palo Casi le cuesta el gol Saca el pelotazo largo Pablo Pérez Pablo Pérez comete una infracción Pablo Vegetti Nicolás Lodeira Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios Sí La defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo Saben qué clase de jugadores Y se le van al humo cada vez que entra en contacto con la pelota Sergio Vilásquez La juega hacia adelante Lito pasa, a ver qué hace Boca Juniors No consigue tener la pelota Y sigue sin generar situaciones Van a tener que presionar más arriba E intentar que el rival ceda la iniciativa Tira un pase largo al vacío Lindo Linda pelota la recibe Esta puede ser Pero por favor Así no puede ser Te ves Está habilitado Ahí está Viene Ya despejan el peligro Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo Y ya está listo para entrar Se viene la modificación Lodeiro Atención Es una buena posibilidad Estuvieron cerquita de marcar Al final Fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Pibes Lodeiro Pibes Gran pase a través de la defensa Recibe el pase en el área Logran despejar una jugada que podía traer problemas Tendrán alguna chance más Don Niembro Por cómo está el partido Yo lo veo difícil Están obligados a hacer un último esfuerzo Por su gente, por su técnico Y por ellos mismos Pibes 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 Se está moviendo con mucha libertad cerca del área Y eso es peligroso Tiene una gran visión de juego Puede dejar mano a mano a un compañero en cualquier momento Domina ambos pies ¿Qué más se puede pedir? Es una pesadilla para cualquier defensor Están perdiendo por un gol Y solo les quedan 5 minutos Pibes Pablo Begetti Guillermo Burdiza La juega larga Nicolás Lodeiro Abre muy bien la defensa con este pase La recibe Pibes Allí va Directo al área Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque Pablo Begetti Pablo Begetti El tiempo sigue pasando Aguantará Cortó el balón La bala Tremendo impacto con la cabeza Se terminó el partido señores Sin dudas Hicieron un gran esfuerzo para buscar el empate Y casi lo logran En los segundos